Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a propósito del debate que tuvimos esta semana en el programa Voces RCN, debate sobre si es o no es el momento para hablar de paz, para sacar la famosa llave de la paz. Difícil encontrar personajes más distantes en sus posturas ideológicas y políticas. Difícil encontrar personajes más agredidos, si se puede decir de esa manera, calificados con todo tipo de epítetos en las redes sociales, personajes polémicos que encienden pasiones. Francisco Santos, hoy nuestro compañero de trabajo aquí como director de RCN Noticias de la Mañana, ex vicepresidente de la República, una de las voces más connotadas del uribismo. Y del otro lado, Piedad Córdoba, ex senadora de la República, vocera de Colombianas y Colombianos por la Paz, una mujer polémica en sí misma. Los dos, como decíamos, calientan pasiones y han generado todo tipo de comentarios. Sentarlos a la misma mesa era todo un reto. Y lo logramos, logramos hablar con ellos y logramos hablar de paz en unos términos de total desarme de los espíritus. Dos miradas completamente distintas del país, dos miradas completamente distintas de un eventual proceso de paz, discreparon en muchos puntos, pero curiosamente coincidieron en varios de ellos. Los dos están de acuerdo en la necesidad de la paz, discreparon en la manera, pero los dos están de acuerdo en que es necesario que el país dé pasos para parar el desangre. Piedad Córdoba plantea que hay que hablar de una agenda social. Francisco Santos dice que primero hay que desarmarse y que la guerrilla se comprometa a llegar a la desmovilización total. Muchos temas de divergencia, pero también muchos temas de consenso. Y al final un debate en donde nos dimos cuenta que se puede hablar desde posiciones extremas y radicalmente distintas sin agredirse. Desarmar los espíritus y desarmar la palabra es parte del proceso también. Por eso para el equipo de voces ha sido de verdad un reto bien interesante este que logramos. A quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar el debate los invitamos a que lo compartan. Aquí a través de nuestra página www.rcnradio.com Es importante escuchar este debate porque son dos miradas distintas, pero sobre todo por la manera como se dio este debate. Escuchar las diferencias, aceptar que hay diferencias, que podemos pensar distinto, pero que no hay necesidad de agredirnos es un paso fundamental. Y a ustedes los invito también a que lo critiquen, a que lo comenten a través de las redes sociales. El derecho a disentir es lo mejor que nos ha traído esta nueva tecnología.